Estás en todo tu derecho de sentir temores y dudas. Solo quiero que sepas que en mí puedes confiar siempre. Y pase lo que pase, estaré para ayudarte. ¿Ayudarla? ¿En qué? Ayudarla en lo que pueda con su nuevo huésped. Diana me estaba preguntando algunos detalles de Laura. Pues quiere conocerla bien. Y cualquier cosa que podamos aportar los que la conocimos, será bienvenido. Sí, pero no te preocupes. Leo, ya Andrés la mandó con un especialista amigo suyo, muy reconocido. ¿Verdad, mi amor? Sí, sí, mi amor. Todo coincide con la versión que nos dieron, ¿eh? Pero en lo que nos puedas ayudar, bienvenido. Ya, lo que queremos es que esto termine, ¿verdad? Sí, mi amor. ¿Lo vemos? Sí, 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 mi amor. Vámonos. Nos vemos luego, Leo. Y... Gracias. Hasta luego, mi placer. Hasta luego. ¿Quién es Cecilia, Soledad? ¿Por qué no querías contestarle la llamada? Es una amiga. Una amiga muy latosa. No nada más que mi papá no quiere que la vea. ¿Y tú si quieres verla? Pues es la única amiga que me queda. La otra era Denise, la que me dejó esta casa. Ay, éramos tan parecidas las dos. Como dos gotas de agua, supongo. Exactamente. Soledad, yo creo que tú debes hacer lo que consideres que es conveniente para ti. No necesariamente tienes que buscar la aprobación de papá. Tú ya eres adulta. No le vayas a comentar nada de esto, por favor, por favor. No, tranquila. No lo haré. Ah, es... Voy... Tengo que ir por el biberón de mi hijo. Sí, permiso. Con permiso, no me traigo, ¿eh? Realmente está muy mal mi hermana, ¿verdad? No tengo referencias anteriores de ella, pero la encuentro... desarticulada, temerosa, propensa a la depresión, manipulable, sin personalidad propia. Y es decir, cualquiera podría hacer con ella lo que quisiera. Sí, está muy mal. Ay, Valerio. Tantos años en la angustia de no haber nada de ti. Mira nada más con lo que me vengo a encontrar. La primera noticia que tengo de ti es que ya te fuiste. Mamá, no llores. Es... Desgraciado infiel, es poco. Por mi madre, por mi madre, por mi madre. Mamá, deja de decir esas cosas, mamá, ya tranquilízate. Mejor que el señor Teodoro nos cuente cómo fue que dio con esta casa. Ah. Bueno, mi papá me platicó cómo llegar acá. Incluso me describió muy bien esa tiendita que tiene. Ay, no, no, no. Ni me la mencione la tiendita, porque allí fue el primer lugar a donde lo fui a buscar. Luego fui a Villa, a la cantina. Luego, ay, no, luego vino el suplicio, la angustia. Ay, visité todas las cruces, las delegaciones. Fíjate tú nada más que hasta la morgue fui a dar pensando que me lo habían matado y yo no lo reconocía. Imagínense, allí yo, todo tumba tras tumba. Bueno, no, ahí donde los tienen, ahí, levantándoles las sábanas y viendo cadáveres tras cadáveres. Sí, y ninguno era mi Valerio. No, pues, poco a poco me tuve que ir haciendo la idea de que Valerio no quería que yo lo encontrara, ¿verdad? Y luego yo tuve la esperanza de que un día se me iba a aparecer por esa puerta y me iba a decir... Aquí están los cigarros, Reginita. Y mira nomás quién se me apareció. Pues, discúlpeme mucho. Creo que fui demasiado inoportuno en venir, pero ya cumplí el último beso de mi padre. Así es que, con su permiso, que le vaya muy bien, señorita. No, 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 nada de eso, jovencito. Siéntese, siéntese. Usted no se me va. No, tiene que conocer a sus medias hermanas. Bueno, y ya está aquí su sobrinita. Luciánale, atiende a tu tío. Ándale, mi vida. La señora se tiene que ir. No, no, nada de eso. Se va a esperar. Ve a traerle un cafecito. Ay, tráeme uno a mí también, porque... Para que se me pase este estrés, bueno, y un poquito el rompope, ¿no? Mientras tanto, voy a llamar. No se mueva usted, jovencito. No, no se mueva. Por favor, ahí esté, se me espere un tantito. Ahorita no a ver. Papá, nada más para avisarte que aquí está Laura. Ay, bebé. ¿Será que sí voy a ver a mi amiga Ceci? Me necesita. ¿Será que debo de hacerle caso a Laura? Y desobedecer a mi papá. ¿Será? Oye, te estoy yo aquí esperando con ganas y tú llegas así, sin saludar, como fiera. ¡Paz! ¡Paz! ¿Qué pasó? ¡El desgraciado! ¡El desgraciado viejo imbécil ese! ¿Qué cree? ¿Que me puede tratar como un pelele? ¿Qué se ha querido ese imbécil? ¿Quién? ¿De quién estás hablando? ¿Cómo que quién? ¡Olimpo! ¡Olimpo! ¿Quién más? ¿Dónde tienes la cabeza, por Dios? Me debí haber movido con otra gente. Lanzarme por mi cuenta como candidato. ¡Lo debí haber hecho yo! ¿Ya no vas a ser gobernador? Hubiera sido perfecto. Perfecto para cumplir mi venganza contra Andrés Lascurain. Y entonces sí. Siendo gobernador. Imagínate. Lo sepulto. Le hago la vida imposible. Se acabó. Andrés Lascurain. ¿Ya no vas a ser gobernador, Roberto? ¡No, Cecilia! ¡No, ya no voy a ser gobernador! ¡Te juro! Que se acabó la sombra de Olimpo Curi en nuestras vidas. ¿Con él? ¿O sin él? Yo voy. A lo que voy. Mi amor, es normal que me preocupe. Pero te lo dije. Eres muy pregúntil. Pero no te preocupes, hombre. Bueno, está bien, pero... Sí, mami. Pregúntame a mí lo que quieras. ¡Mami! ¡Mami! Saludame a mi señora. ¿Qué, mamá? A ver, háblame bien porque no te estoy entendiendo nada. ¿Qué? Bueno, sí, mamá. Yo paso a ver unas cositas a la casa y ya después paso a verte. ¿Qué? Bueno, bye. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, no sé. Dice que quiere verme con urgencia y no la entendí muy bien. Estaba como... Como rara. Voy a pasar a la casa y ya después voy a verla. Bueno. Bueno, yo tengo unas cosas que hacer aquí, pero... Ve y te alcanzo, ¿sí? Sí, mamá. Sí, yo voy. ¿Qué? ¿Eh? ¿Te preocupa lo de tu mamá? No, es que sí la escuché como... Como rara. Bueno, no importa. Voy a llevarle unas cosas de cocina que compré y... Y ya después paso a paso a verla. Ok. Esta mujer casi se convierte en la señora de las curaim...